Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana del lunes 9 de diciembre. Cómo corre el tiempo, cómo se van marcando los días y se van acortando precisamente para poder concluir 2019. Algo que he venido mencionando, importante hacer una reflexión cada uno de nosotros para saber cuáles han sido los aciertos y cuáles son los desaciertos que hemos tenido a lo largo de este presente y casi concluyente año. ¿Por qué razón? Bueno, porque todavía tenemos esa energía, todavía tenemos esa entereza y lo más importante, esa fe puesta en Dios Todopoderoso para poder sobresalir ante cualquier adversidad. Así es que esta mañana reciba de mí y de todos los que trabajamos acá en Grupo Megavisión ese llamado, esa entereza para que usted le ponga muchísimas ganas, muchísima energía y recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades y todos serán bien fáciles. Bienvenidos. Esta mañana le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado, al presidente de la Asamblea Legislativa, al diputado Mario Ponce. Gracias, presidente, por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos salvadoreños fieles a este programa y por supuesto al equipo técnico que hace posible que esta señal llegue a todo el país y al mundo entero. Bueno, voy a aprovechar también a nombre de Grupo Megavisión, estresar nuestro agradecimiento a la Fundación Forever y a la Alcaldía de Soyapango que nombraron a este grupo comunicacional como embajadores de la integración. Esto aprovechando también y quiero expresarle la felicitación al presidente de la Asamblea Legislativa, a todos los diputados que el pasado, la semana pasada, aprobaron precisamente la ley de la integración que promueve nuestro buen amigo Alejandro Gutmann y la Fundación Forever. Esta fue aprobada con 72 votos, así es que desde luego vaya nuestro agradecimiento por esta ley que me parece que suma a ese anhelo y a ese ímpetu que todo el mundo necesita hoy en día, la integración, presidente. Muchas gracias, Ernesto. De hecho, fue respaldada por todos los grupos parlamentarios, la votación lo dice todo, porque reconocen la labor de esta Fundación Forever. De hecho, está haciendo su trabajo en uno de los municipios más poblados del país y que han tenido, digamos, altos índices delincuenciales. El trabajo es más dedicado a la juventud en el sentido de que se puedan integrar los jóvenes de las diferentes comunidades en función de la paz, del desarrollo. Y creo que ese es el fundamento o el éxito de la Fundación Forever. Bueno, a propósito también, aprovecho para que usted participe. Vamos a tener a lo largo de estos 45 minutos una interesante conversación con el presidente de la Asamblea Legislativa. Sobre todo por lo crucial que significa esta semana presente. Es el último ejercicio a la función pública, digo, de la función pública, que le corresponde, entendería yo, para las sesiones plenarias, aunque todavía quedan días más hábiles. Esto por lo que todavía está pendiente de aprobarse en la Asamblea Legislativa, presidente. Resupuesto, por ejemplo. Tenemos prácticamente dos semanas, partiendo de este día. ¿No es esta la última? No, esta es la penúltima. Tenemos compromisos, digamos, posteriores a esta semana porque la semana próxima termina con, digamos, el día viernes, que debería ser 20. Tenemos ahí el 21, el 22 y todavía podemos regresar a desarrollar plenaria el lunes 23. Todavía. Nosotros, esta semana es bastante crucial, es importante, para que el órgano legislativo le dé al país el presupuesto general de la nación 20. Lo mismo, tenemos todavía la oportunidad en estos 15 días restantes de poder tomar una decisión y darle al país el préstamo de los 91 millones de dólares para el tema de seguridad, la segunda fase de control territorial. Bueno, son dos grandes temas, el préstamo y el presupuesto. El presupuesto, que es el instrumento más importante del Estado para su funcionamiento normal, que espero, pues, todos los grupos parlamentarios podamos concurrir con nuestros votos para mandar tranquilidad a todo el país y que es a lo que, en primer lugar, debemos de responder a nuestros, a nuestra población, que necesita, de alguna manera, que necesita, de alguna manera, un Estado que inicia el año 2020 con normalidad. Yo creo que el estrés elevado que había tenido o que ha venido trayendo el país en los últimos meses, me refiero a la situación de impase, que si se aprueba, que no se aprueba, que hay observaciones, que aquí no se toman, que las cosas no están bien dentro del presupuesto. Eso había generado un estrés al país y que se percibe, digamos, en el ambiente, pero hemos podido percibir desde hace un poquito más de diez días, ya una, digamos, una situación de tranquilidad, como que vamos llegando, digamos, a la construcción de acuerdos. Están bajando a su nivel ya las aguas. Están bajando a su nivel. Yo eso espero que eso se concretice. Es lo que resta de estos días, sino yo que los estaba mandando a vacaciones ya. Se concretice esta semana. Porque sí hay, ya hay bilaterales, muy, muy, digamos, a donde se han estado discutiendo los puntos medulares, las observaciones puntuales, junto al equipo de gobierno, en este caso el ministro de Hacienda y la licenciada Carolina Recino, jefe de gabinete. Y eso me alegra y nos alegra a todos los que queremos, de alguna manera, que el país camine por la ruta del diálogo, del entendimiento. De hecho, esta es la apuesta a la que este servidor le ha puesto, digamos, energía desde el inicio de su trabajo al frente del órgano legislativo. Es bastante complicado y quiero manifestarlo aquí ante la población, tratar de manejar un órgano complejo como el órgano legislativo. 83, digamos, cabezas diferentes, que piensan totalmente diferentes, que al final queremos el mismo objetivo, pero tenemos, digamos, recetas distintas para poder encontrarle una solución al problema. Lo cierto es que el esfuerzo se está llevando y esperamos que el jueves próximo tengamos ya un dictamen y un decreto aprobado. Yo, digamos, pongo todos mis buenos deseos porque esto suceda, porque el país está primero, antes que cualquier interés particular, sea de tipo personal o de grupo. Ok. Estamos hablando, entonces, de dos semanas, ¿verdad? Y todavía aún más de días de lo que puede ser. No nos quisiéramos ir a la semana última porque creo que no sería muy, desde mi punto de vista, no sería, digamos, muy sano, no sería, digamos, lo más apropiado porque mandarlo ocho días antes te da, de alguna manera, el tiempo necesario para el proceso de formación de ley y te manda señales positivas al inversionista nacional y al extranjero que es posible construir acuerdos a través de un diálogo sincero a donde se pongan, repito, los intereses del país por encima de cualquier situación. Presidente, ¿hay bloqueo per se o es que realmente es normal encontrar este tipo de discusión y atrasos? No, hay algunas voces disonantes que a veces obviamente no encajan en los grandes propósitos de país, pero yo debo entender que son nada más voces disonantes aisladas. Espero que eso obviamente no sea generalizado. Muchos no compartimos y quiero decirte, digamos, que a ser legislativo aún en los grupos parlamentarios hay, de alguna manera, diputados que no comparten ciertas posiciones radicales, que creen que el país necesita, digamos, que se maneje con un discurso apropiado y que no estemos en un roce permanente, porque creo que ahora, que ya no es, digamos, la lectura de las encuestas. Las encuestas, de alguna manera, antes, para poder conocer de primera mano el sentir de la población, tú lo tenías, digamos, reflejado en una encuesta o un sondeo de opinión pública. Claro. Hoy el sondeo de opinión pública te lo tiran las redes sociales en minutos. Al instante, porque la gente, el ciudadano está conectado y tiene información, digamos, inmediata, en segundos. Está sucediendo algún acontecimiento o algún suceso y la gente lo está conociendo y se expresa a través de las redes sociales dando el respaldo o disintiendo, digamos, tal situación. Entonces, creo que ese sondeo lo estamos percibiendo todos y en este caso en particular vamos a hacer nuestro esfuerzo por tratar de que todo se logre con normalidad y que todos nos sumemos a la aprobación del presupuesto habiendo hecho los cambios que obviamente se venían señalando dentro del proyecto presupuesto 2020. A ver, ¿por qué hago énfasis en preguntar si es que existe bloqueo o es que verdaderamente es natural encontrarlo en una discusión de esta naturaleza? Porque en varias ocasiones, funcionarios de gobierno, la encargada Carolina Recinos de Gabinete, ha dicho de que hay explicaciones ya dadas, podemos seguir dándoles las explicaciones pertinentes y no nos vamos a cansar, pero sí nos preocupa que hasta la fecha pues exista como ese sabor de que pueda haber algún interés por bloquear al gobierno en función de que a partir del próximo año ya pueda contar con esos recursos y trabajar su agenda, presidente. Mira, yo tenía, digamos, dudas, tal vez no dentro de las cifras presupuestarias que están ya, digamos, delineadas y que de alguna manera tiene que haber una ejecución, digamos, a partir del primero de enero en adelante. De lo que tenía algunas dudas, y a este servidor se le despejaron, era el tema de los 755 millones 800 mil dólares, de los cuales necesita voto 56. Y creo que la licenciada Carolina Recinos, jefe de gabinete, como el ministro de Hacienda, lo explicaron de forma detallada. Entonces, cuando ya te vienen y te explican, y en eso quiero darle la razón porque han sido ellos, de forma reiterada han estado explicando detalle a detalle del proyecto de presupuesto, ella nos decía, miren, no hay a dónde equivocarse. Este, esto, para esto va los 755 millones 800 mil dólares. 497 millones de dólares, y lo voy a repetir para que la población de alguna manera conozca, digamos, la transparencia de cómo han explicado ellos este tema, 497 millones de dólares van para el tema de pensiones. Esto es una partida presupuestaria que se refleja dentro del presupuesto todos los años, Ernesto. Y quiero aclarar, aprovechando este planteamiento, que esto es una, se hace una propuesta y se estima un posible gasto en este rubro, que es lo que se reflejó en el presupuesto 2019, de lo cual se sobreestimó un monto que no se ha hecho y no se va a hacer uso, de lo cual el presidente Nayib Bukele está pidiendo que se trasladen 21 millones de dólares al tema de seguridad. Esta es una estimación que hacemos año tras año, estamos obligados a hacerlo. Y no quiere decir que te lo vas a gastar todo. Claro. De hecho, es tradición, es historia. No, es que lo tienes que dejar porque todos los años hay jubilados que entran al sistema y tienes que tener los recursos para pagar esas pensiones. En este año 2019, el gobierno del FMLN y del presidente Profesor Sánchez Serén provisionaron un monto, una cantidad dentro de esa partida. Entonces, se sobreestimó y de acuerdo al gobierno, hay una cantidad que no se va a utilizar en el 2019 y el dinero está ahí. Entonces, es la petición que está haciendo el ministro de Hacienda a través del Consejo de Ministros para que se orienten esos 21 millones de dólares al área de seguridad porque no le hemos dado los préstamos. Y quiero aclarar, no se han dado los préstamos y de hecho tendrían que empezarse a ejecutar la segunda fase del plan control territorial. Entonces, nada más quería como para aprovechar. 497 millones de dólares van para el 2020. En el tema de pensiones, por aquellos que obviamente ingresen al sistema, ingresen a pensionarse. Para FODES, que creo que es conocimiento de todos, nosotros aprobamos un 2% etiquetado y eso quiere decir que no va para gasto burocrático, digamos, no va para gasto, sino que va para inversión directamente. Eso significan 122 millones 280 mil 875 dólares. Ese es el 2% en el 2020. Y para el Fondo de Obligaciones Previsionales, tú sabes de que tenemos, estamos obligados a pagar, a reservar en cada partida presupuestaria que no tiene nada que ver con los 497. Estos son los intereses que tenemos que pagar por la emisión de los certificados de inversión previsional de los que el gobierno ha echado mano para poder pagar pensiones, cuando no nos alcanza el fondo provisionado. Y esto van 71 millones 225 mil 209 dólares. En la deuda pública, porque hay que pagar intereses, digamos, de la deuda general del Estado, va un total de 20 millones 889 mil 822. Y para el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional Civil, que está dentro del Plan Control Territorial, que van orientados una cantidad de 3 millones 300 mil para la construcción de infraestructura, puestos policiales, ya propiedad de la Corporación Policial. Se están presupuestando. Y las contrapartidas de inversión de todos aquellos proyectos que van a ser ejecutados por préstamos, que ya el Estado recibió en el periodo del profesor Sánchez Serén y que inicia la ejecución en el año 2020, estamos obligados a poner una contrapartida, porque así lo dice el convenio de préstamos, por el equivalente a 32 millones 43 mil 247. Esto te hace un total de 755 millones 800 mil. Una vez, obviamente se nos ha explicado, nosotros vemos que de hecho no hay duda alguna, porque están orientadas de forma concreta estos rubros. Si eso existe, presidente, yo recuerdo que en el marco de la toma de posesión o de la inauguración ya de como presidente usted hablaba que recrear o crear espacios de diálogo para que cada partido se reuniera con el gobierno. ¿Se ha logrado esto? Bueno, en este momento, para ser sincero, solamente se ha reunido nada más Alianza Republicana con el equipo de gobierno y el resto de partidos. No así el FMLN no ha logrado de alguna manera acercarse o reunirse con el ministro de Hacienda, pero debo entender que el equipo de gobierno está abierto. Le hemos pedido al señor ministro de Hacienda que esté atento a la llamada de cualquier jefe del grupo parlamentario, en este caso de los partidos mayoritarios, llámese ARENA y FMLN, para que se siente y pueda explicar de forma detallada, unilateralmente, digamos, el tema de la aprobación del presupuesto, porque aquí tenemos que abrir el espacio a todos. Todos somos tomadores de decisiones. ¿Se están poniendo intereses políticos partidarios más que de beneficio para los salvadoreños, presidente? Mira, no quisiera hacer señalamiento alguno porque los congresos, digamos, son iguales. Es el mismo trabajo de los congresistas en todo el mundo. Es parte de la labor del legislador, es parte de, digamos, del debate natural en un país democrático. Debo entenderlo que es parte de nuestro ejercicio democrático. ¿A la administración anterior se le hacía lo mismo? Recuerdo, sí, ¿verdad? Ha sido lo mismo. El FMLN ha sido bastante, digamos, digamos, ha pedido toda la información cuando ARENA ha gobernado. ARENA, cuando ha estado en la oposición, ha pedido toda la información, cuando ha objetado, digamos, en la oposición cualquier proyecto de gobierno en los dos periodos del FMLN. Y veamos esto como de forma sana o muy natural, que espero, obviamente, tal como tú lo dices, que no sea, de alguna manera, digamos, un obstáculo o una oposición ciega para dañar, digamos, o afectar al gobierno en turno. Porque, al final, este país necesita que respaldemos. Y es que este gobierno tiene una peculiaridad, y quiero expresarlo. No tiene, digamos, grupos parlamentarios, diputados electos por la población. Representados ahí. Representados ahí. ¿Es de ventaja o es una ventaja en términos ya cualitativos de una buena discusión de gobernabilidad, Mario? De ventaja por una parte, porque no tiene, digamos, un diputado así defendiendo... Percesos y intereses, ¿no? ...defendiendo los intereses del gobierno de forma natural y así con... Con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Pero, de hecho, pero tiene una ventaja, que no la tiene Arena, que no la tiene el FMLN. Tiene un respaldo popular impresionante. Y eso creo que es parte de lo que debemos de entender. Voy a decir, no deben de entender. Debemos de entender que tenemos que poner nuestras barbas en remojo, porque los intereses del país están por encima de cualquier interés particular. Y aquí es a donde nosotros tenemos que leer lo que está pensando, lo que está manifestando nuestros ciudadanos a través de las redes sociales. Esa es una ventaja que no la han tenido los gobiernos anteriores. No había, digamos, un desarrollo de las redes sociales impresionantes como ahora, que, de hecho, debe de hacernos reflexionar. En otras palabras, tiene más ventaja que desventaja. Y, de hecho, la gente está valorando el trabajo del presidente Nayibu Kelle. Primero, porque sin un centavo partido por la mitad, está haciéndose sentir, la gente está percibiendo más tranquilidad, digamos, en el área de seguridad. Ha visto que los índices delincuenciales han disminuido. Hay más tranquilidad en las comunidades. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros hasta este momento hoy les hubiéramos dado los 91 millones de dólares? Ya hubiera, ya sintiéramos todavía más percepción de tranquilidad, digamos, o que fueran, de alguna manera, consolidándose la política pública del plan control territorial, cosa que no ha sucedido. Y es por eso yo siempre le he manifestado a mis compañeros diputados de los diferentes grupos parlamentarios que veamos y aplaudamos este esfuerzo, pero que demos los recursos, aún haciendo las observaciones. Y yo no quiero ser reiterativo, lo he dicho en programas anteriores, si el presidente ya les dijo estoy dispuesto a que ustedes hagan las observaciones, esto lo digo ya como en décima vez, hagan las observaciones, en el caso del préstamo de los 91 millones de dólares, si tanto era la objeción de los 91 millones de dólares por los 28 que van orientados, 28 millones de dólares que van orientados para la capacitación, ya les dijo, si ustedes quieren que el INSAFOR ejecute, vamos a, digamos, a celebrar un convenio con el INSAFOR para que lo ejecuten, sin perder el objetivo, queremos una capacitación que esté orientada en la parte, en el área que nosotros queremos hacer. Entonces, ahí hay una puerta abierta, hay una buena disposición que debemos de aplaudir. Entonces, ¿qué motivos podemos poner para no aprobar los 91 millones de dólares? ¿Habrá otro motivo aparte de los 28? La observación que había sido hecha, digamos, a los 15 millones de dólares para los 24 kilómetros de caminos vecinales, ya fue aclarado y se les dijo, digan, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? Lo cierto es que no se debe de alguna manera de desnaturalizar el objetivo que está planteado en ese rubro. Y hubo otro punto que también generó un espanto que fue el tema del excedente del tema de las pensiones, ¿no? Por eso te digo, ya lo expliqué al principio y es, digamos, vamos a partir del hecho y quiero aclarar en esto porque mira, aquí tú tiras una información distorsionada y me parecía, a mí me parece, y lo voy a decir a título personal, que el haber sacado esa noticia era como echarle a la gente encima al presidente y al equipo de gobierno. No sé si había mala intención de desinformar a la gente diciendo que está, que el presidente estaba trastocando los fondos de pensiones. Las cotizaciones de los trabajadores y ya te lo expliqué en de los 497 que es un rubro que colocamos dentro del presupuesto para los futuros pensionados en el año y de eso lo que... Pero no se vendió así. No, lo que pasa es que... Al final el FMLN cuando vino, la fracción cuando vino a, a, digamos, como a denunciar el punto dijo que era precisamente el doctor trastocar el tema. Y es más, de no hacer uso de esos 21 millones, ¿qué es lo que va a pasar? No se pierde. Van al fondo de la Nación. Se van al fondo general de la Nación nuevamente porque así dice, así dice la ley. La ley. Vea que dice que al 31 de diciembre aquellos fondos que no se han ejecutado todos regresan a las arcas del Estado, al fondo general de la Nación. Pero sería... Por eso pregunté, ¿hay manipulación, hay política en todo esto, hay perversión política para querer obstaculizar el trabajo del gobierno? No, tal vez quien, no, tal vez quien vos, digamos, escribió el Twitter, digamos, que entiendo, no era diputado, no es diputado, sino que después lo retuitearon, digamos, diputados del grupo parlamentario, por desconocimiento, creyendo que se estaban tocando y quiero aclararlo, los fondos de los trabajadores que administran a los administradores de pensiones no los puede tocar nadie, absolutamente nadie, están tan blindados que aún para poder trastocar se creó una figura que son los certificados de inversión previsional, tú quieres hacer uso como presidente de la república de esos fondos para pagar y solo pueden servir para pagar pensiones, digamos, cuando el gobierno los toca, no pueden servir para otra cosa, o sea, nosotros estamos cotizando pero tú me los pedís, digamos, porque hay que pagar las pensiones del sistema, de los cuales la provisión que se hace en el año no alcanza, entonces, ¿qué sucede? Tú me vas a pagar un interés atractivo y se lo pagan a los trabajadores, esa es la única figura por la cual tú debes de tocar esos fondos, de ahí, las administradores de pensiones tienen la obligación de colocar inversiones, inversiones, no gasto, porque el gobierno lo toma como gasto pero para pagar el mismo sistema, no está orientado para otra cosa. Interesante, dos semanas y días para concluir digamos como el año y el tiempo prudencial para superar de lo que hemos estado hablando y se apruebe ese presupuesto, presidente. Bueno, yo esperamos que concurramos todos este jueves y espero que haya dictamen porque así se percibe de que en el caso de ARENA está haciendo el esfuerzo de que se aclaren algunos detalles dentro del presupuesto y espero que de alguna manera concurramos con nuestros votos todos. Por el bien del país, esto es por el bien del país, no por el bien de ningún grupo político ni por ninguna persona, es por el bien del país. No podemos negarle digamos los votos a ese instrumento tan importante para que las políticas públicas en el área educativa, en el área de salud y en seguridad puedan de alguna manera impactar en la población a la cual van orientados estos recursos. Bueno, esta semana se aprobó también la superación del veto, la reforma del voto por rostro para alcaldes y algunos votaron y otros no votaron. En el PSN, por ejemplo. El partido tiene una característica que posiblemente no la tenga en el resto del partido. El partido no le mete camisa de fuerza a ningún diputado. Le da libertad de voto. Hay libertad y por eso no se te sanciona, no se te critica. Votó nada más el don Raúl Bertram Bonilla y una diputada la diputada Noemí García. Mario Ponce no votó. No, no. Este servidor no votó primero porque tengo mis dudas con relación a la última sentencia que dio la sala en relación a este tema cuando nos obligó a que en el caso de la elección para asamblea legislativa se obligaba a que se pusiera la fotografía y aún todavía creo que lo ratificaron con el voto cruzado. Tenía mis dudas porque ahí dejaron ellos cerrado con esa sentencia de que en el caso de asamblea legislativa si las ciudadanas deberían de tener la oportunidad de conocer a sus legisladores por quienes tenían que votar y ellos determinaron el voto cruzado pero aparte no lo hicieron con consejos municipales y ahí parece que hay una parte a donde dejan ellos sentados una figura de que no era necesario ¿por qué? porque un consejo municipal un alcalde representa una plataforma de gobierno a nivel local y un presidente de la república representa una plataforma de gobierno a nivel nacional que la bandera refleja ese plan de gobierno que se tiene que ejecutar una vez ganando entonces creo que ahí tenía mis dudas y por eso de hecho nosotros no votamos para sobrepasar ¿ese fue un mensaje importante para evitar creer que la asamblea legislativa ahora está dominada bajo un proceso de sumisión al ejecutivo presidente? no, no absolutamente no yo ya te expliqué cuál fue mi criterio lo hablamos con el resto del grupo parlamentario y dijimos miren quedan en libertad para poder votar y ustedes expliquen digamos su posición este fue un planteamiento que sobrehicimos al jefe de fracción el coronel José Antonio Mendariz y dijo mire esto sucedió con esta sentencia a la sala hoy está en juego el que la sala o aclara o ratifica lo actuado por la asamblea legislativa la verdad que tuvo más de 60 votos la superación del veto pero esto veámoslo como normal la independencia de poderes los pesos y contrapesos y la asamblea no está obligada a votar los 84 diputados en un tema en particular para eso se vive en un país en un estado democrático era precisamente digamos como la versión para aclarar y despejar esa duda de que se tenía así es ok presidente mucha expectativa ha creado la convocatoria que se ha hecho para poder tratar otro de los temas fundamentales del país y creo que voy a aprovechar creo a estos pocos días que tenemos para el cierre del ciclo 2019 hacer una valoración sobre el tema de las pensiones que creo que es otro de los puntos frágiles débiles que tenemos hoy en día y que representa también una bomba de tiempo ¿no? socialmente hablando bueno de esto cuando regresemos perfecto vamos a la pausa gracias por estar con nosotros son las 7 con 1 minutos hoy por cierto se celebra o se conmemora el día internacional contra la corrupción todos los 9 de diciembre la asamblea general de naciones unidas decide que se proclame precisamente este día como el día internacional contra la corrupción y hay datos muy importantes ¿verdad? que reflejan la necesidad de luchar por erradicar este flagelo que golpea fuertemente la estructura de la finanza pública que impacta socialmente en países muy vulnerables como el nuestro así es que vámonos a la pausa y regresamos con más se dice también se nos informa que en el sector de Zaragoza donde carretera al puerto de la libertad donde había obstaculizado el paso a raíz de una protesta ya hay paso libre para que usted pueda desplazarse pues aún con el contratiempo que pueda generar por el atascamiento que generó en su momento esta decisión de habitantes de la zona así es que ya está libre el paso por el sector de la carretera al puerto de la libertad para que usted tenga a primera mano esta información diálogo con Ernesto López estás viendo diálogo con Ernesto López diálogo con Ernesto López Bueno gracias nuevamente por estar con nosotros para todos gracias por estar en sintonía y estar enviando sus comentarios arroba diálogo 21 arroba Neto López Radio a propósito quiero invitarlos a que me acompañen a sintonizar en directo con Ernesto López Radio este día voy a conversar sobre este tema de la visión estratégica que tiene el Centro Internacional de Ferias y Convenciones desde la perspectiva de su presidente Guillermo Azbún con quien vamos a hablar de su cierre de ciclo económico y por supuesto también esto enmarcado en las actividades que tienen previa para los salvadoreños la vía navideña que tiene importantes eventos para todos los salvadoreños así que no se lo pierde la primera parte Guillermo Azbún con nosotros en directo con Ernesto López Radio en la segunda parte vamos a hablar precisamente con también con especialistas en el tema de derechos humanos estarán con nosotros Benjamín Cuellar y Pedro Martínez y vamos a hablar acerca de la ampliación del periodo o de plazo que nuevamente la asamblea la corte la sala de lo constitucional ha dado para la aprobación de una ley de reconciliación así que no se lo pierda hoy en segunda parte de este programa interesante seis de la tarde en directo con Ernesto López Radio por ciento siete punto siete fuego estación del grupo Radel Megavisión y también estamos en Facebook Facebook Live para que usted lo tenga de primera mano a propósito hay una ampliación de plazo ¿verdad? y esto de alguna manera al 28 de febrero esto no es un mal mensaje o es un buen mensaje ¿qué es lo que está pasando ahí presidente? bueno yo quiero agradecer de hecho a la sala de lo constitucional por haber digamos haberle dado un espacio más en tiempo a la asamblea legislativa para tratar de salir con ese mandato que le dio la sala anterior y quiero agradecerlo por lo siguiente Ernesto ya no era posible una prórroga nueva porque no se puede dar prórroga de la prórroga prórroga de la prórroga hay prórroga del primer del primer mandato que dio la sala y pues a este servidor le toca llegar a la asamblea el 1 de noviembre y dos días después o tres días después estaba prácticamente la fecha fatal a donde teníamos que tener ya un instrumento digamos un decreto que le diera vida a la ley de reconciliación cosa que no se tenía entonces creo que valoraron muchos aspectos y quiero mandarle mis saludos a todos los miembros de la a todos los magistrados y magistradas de la sala de lo constitucional por haber considerado digamos este esfuerzo no era posible quiero decirlo no era posible pero yo estaba en una situación embarazosa bastante complicada en la que no tenía una respuesta como presidente del órgano legislativo hoy nosotros no vamos a esperar el 28 yo espero que me acompañen los grupos parlamentarios a que hagamos un esfuerzo y para eso se ha convocado a la comisión política este día a las 3 de la tarde para que diseñemos la ruta digamos a seguir en este y una ruta crítica que nos permita Dios quiera que podamos salir cumplir el tiempo que ahora se le haga Dios quiera que lográramos sacarlo y yo eso es mi deseo claro las realidades son otras que lográramos sacarlo el 16 de enero fecha en la que se conmemoran los acuerdos de paz pero vamos a hacer el esfuerzo quizás debía haber comenzado para no esperar para no esperar digamos el último día nosotros no podemos esperar el último día tenemos que darle al país en tiempo y cumplir con un mandato de la sala debía haber comenzado por esto quizás tan fácil o difícil está este momento con el cual se está administrando la asamblea legislativa para Mario Ponce no 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 si que tiene sobre la base de la experiencia el conocimiento per se de como se manejan las cosas bueno en este momento es bastante si eso lo ves tú como algo difícil bueno se le fue difícil al doctor Norman Quijano porque tenía 37 diputados y no logró con la primera la primer digamos el mandato con los tiempos del primer mandato se le dio una nueva prórroga y tampoco cumplió entonces ves es que el tema es bastante espiroso bastante complicado porque hay dos bandos están digamos el lado de los familiares de las víctimas que tenés que valorarlo no me refiero a ese tema específico hablo del momento coyuntural del país presidente para que no me mal entienda dije debí haber comenzado por esto que representa ahora estar al frente de la presidencia y tener que estar lidiando con estos y otros temas que se están en una coyuntura difícil para alguien que si bien es cierto tiene la experiencia como es el caso de Mario Ponce pero sabemos que este momento es bien complejo diría yo más que difícil mira este es un aprendizaje yo lo veo desde ese punto de vista un aprendizaje en el sentido de que tengo que tener digamos la capacidad de poder de saber escuchar las diferentes opiniones o las opiniones diversas que hay dentro de los 83 diputados restantes y tratar de tener una lectura de cada uno de los grupos es que lo complicado de un órgano legislativo aquí en cualquier parte del mundo es tratar de comprender y tener una lectura de que es lo que está pensando en relación a un tema como este un tema complejo porque aún para los diputados es complejo no solo a título personal sino digamos es complejo abordarlo como grupo parlamentario y te voy a poner el ejemplo los vamos a partir del hecho de un caso hipotético y el caso del partido de concertación nacional de los nueve no todos fuimos parte de ese conflicto tenemos diputados que no tuvieron nada que ver éramos por ejemplo este servidor era un jovencito bachiller un jovencito que no tenía nada que ver ni con un bando ni con el otro pero si tenía de alguna manera una relación con su familia porque yo tenía un hermano digamos que era parte del digamos que había sido reclutado por el ejército y otro hermano que se había ido a la guerrilla entonces los dos hermanos se enfrentaron hermanos de sangre hijos de la misma madre entonces aunque yo no estaba de acuerdo con la decisión tomada por uno ni estaba de acuerdo con la decisión tomada por el otro de hecho me tocó vivir esa situación en la cual dije yo bueno yo tengo que de alguna manera manejar mis sentimientos y no sé si estar a favor de uno o estar a favor del otro lo cierto es que nunca compartí la decisión de uno y es que por ejemplo en el caso de mi hermano que estaba en el ejército no lo reclutó el ejército él se fue a presentar al cuartel por voluntad propia mi hermano el mayor al final hubo quien de alguna manera lo trabajó porque pasaron ciertas pasaron ciertas situaciones en la familia que mi hermano de alguna manera tenía sus sentimientos a flor de piel a flor de piel porque recién antes de que mi hermano se metiera el hermano mayor nos había desaparecido a un tío hermano de mi mamá que era nuestra mamá y nuestro papá era el ser humano más cercano a nosotros ni mi mamá estaba tan cercana porque mi mamá nos dejaba con él entonces él era todo para nosotros entonces eso se está viviendo ahora de compartir y saber y entender a los dos grupos yo tengo que entender digamos la situación de uno con la situación de otro entonces ves que aquello era en un nivel sentimientos encontrados y ahora hay una situación en la que en la que tampoco este servidor quiere ni buscar digamos buscar construir un acuerdo una ley de reconciliación que nos permita tal como lo dice la ley reconciliarnos pero tenemos que saber la verdad y no repeliarnos no conocer la verdad porque te digo por ejemplo si vos me preguntás y vos que querés saber quienes desaparecieron a tu tío voy a partir de un hecho si yo quiero saber que pasó pero querés pena para los que hicieron los que cometieron ese ese delito y que me saco de alguna manera 34 35 años después cuando los que actuaron en nombre del vamos a suponer en nombre del Estado vean recibieron órdenes entonces que es una de las cuestiones bastante complicadas complicadas entonces partiendo de eso neto es bastante difícil el tema pero no lo han sabido llevar yo creo que tenemos una asamblea más cordial menos confrontativa aunque aunque en una democracia confrontar es algo natural pero también se necesita confrontar pero también se necesita concertar ¿no? hay que diferenciar entre confrontar y ser una oposición constructiva con argumentos no con argumentos de peso y documentados pero yo puedo ser de alguna manera confrontar solo por hacer daño por destruir un proyecto o una idea de la contraparte entonces la confrontación no es sinónimo de oposición la oposición es sinónimo de construir acuerdos en función país aún con diferencia pero que queremos llegar al mismo objetivo concretamente y en lo medular Mario Ponce presidente de la asamblea legislativa convoca a tratar el tema de las pensiones un tema muy frágil un tema muy sensible social y políticamente y quizás económicamente hablando bueno quiero decir que y quiero de alguna manera explicarle a la población tanto de los que están ya digamos acerca de poderse pensionar de que fue lamentable el haber abortado la reunión anterior hoy está convocada la comisión ad hoc a las 9 y media pero no fue esa cuando cuestionaron que habían sido convocados por twitter y no oficialmente no, 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 no eso fue el presupuesto creo lo del presupuesto esta convocatoria surtió un problema el caso muy particular de este servidor que se había había convocado al ministro de las públicas para hacer una visita y poder conocer en situ digamos teníamos programado una entrevista también en radio conmigo y se suspendió porque tenías la cita entonces se complicó y se me alargó digamos el recorrido por ese lugar que estaba a unas dos cuadras de la octava planta entonces el hecho de haber abortado digamos la reunión por no haber tenido coro cuando este servidor pidió un espacio de 30 minutos más para mientras yo subía a la octava planta para que hubiera coro y pudiéramos sesionar hoy eso no va a pasar porque ya tenemos programada la reunión de la comisión ad hoc y quiero decir lo siguiente Néstor este es un tema y tú lo dijiste en la introducción que puede generar los problemas que puede crear convulsión social que puede haber descontento generalizado de la población digamos sujeta a pelear o a luchar por una pensión de la cual nosotros tenemos que actuar con mucha madurez con mucha con mucho tino con mucha inteligencia en el sentido de abordar el tema con criterio técnico porque este no es un tema bueno es un tema político de hecho todos son temas políticos pero es un tema que lo tenés que abordar con mucha información técnica en primer lugar porque el tomar una decisión que es el objeto de esta comisión de mejorar la pensión o construir una pensión digna entonces ¿a qué le podemos llamar pensión digna? a una pensión que esté sujeta digamos pasarla del 35% tal como está ahora del salario básico reglador más 10 puntos que a lo sumo te llega el 45% a un 55% más 10 puntos que te llega al 65% el punto medular de este tema está en primer lugar de donde la vas a financiar porque para esto no nos presta ni el BID ni el Banco Mundial ni el BES no nos presta nadie el Estado tiene precariedad digamos tiene escasez de recursos y muestra de ellos que está prestando para cubrir compromisos de funcionamiento o compromisos de presupuesto en este momento y si ya tiene trae arrastrado un déficit tiene compromisos que no puede ser cubiertos con los ingresos corrientes netos eso quiere decir que el gobierno no va a poder dar un tan solo centavo del presupuesto producto del IVA y la renta y las contribuciones especiales que pagamos los salvadoreños aquí viene la gran pregunta de donde tiene que salir el financiamiento de la mejora de esa pensión y ese es el debate ahí hemos dicho tenemos que revisar la comisión que tienen las administradoras de pensiones y tratar de ver cuánto podemos digamos determinar cuál es el punto de equilibrio de esa pensión y cuánto es el margen de utilidad que le pueda permitir digamos a las administradoras siguiendo buscando digamos invertir el dinero o las cotizaciones de todos los trabajadores en la que tengamos mayor rentabilidad cuánto puede ser si esos son 5 10 millones esos tienen que ir a la cuenta individual de los trabajadores cuánto es posible y por eso digo tenemos que hablarlo con el ejecutivo no queremos ser irresponsables de meterle una camisa de fuerza al presidente y al equipo de gobierno en el sentido que vengamos y nosotros digamos vamos a anclar de 3.5 por ciento que están pagando que está pagando el gobierno sobre 3.567 millones de dólares que ellos han tomado como certificado de inversión previsional me refiero al gobierno del pasado que tomaron porque eso es lo que están pagando sobre ese tramo y lo vamos a anclar al 5.5 aumentando dos puntos porcentuales sería irresponsable de mi parte que decir que la asamblea que eso tiene que ser así tiene que ser hablado con el presidente Nayibu Kali con su equipo de gobierno para ver si ellos tienen la capacidad de pagarle a los trabajadores un porcentaje mayor para la rentabilidad de ese dinero que es mucha plata ¿cómo está observándose las propuestas que están haciendo todos los interesados? para buscar la fuente de financiamiento si eso sucede ¿cuánto significa para las cuentas individuales de los trabajadores? puede ser que signifique 50 millones de dólares a las cuentas de los trabajadores puede ser hay que ver hay que hacer la operación matemática de ese 2% sobre los 3.567 millones de dólares luego hay que ver también la posibilidad de si se hace una reforma paramétrica en la que se puedan pasar de 15 a 17% y que ese 2% que sea un punto digamos que se que ponga el patrono y un punto porcentual ponga el trabajador y que eso vaya a la cuenta individual ¿cuánto significa en millones de dólares esos 2 puntos porcentuales? estoy hablando digamos de casos hipotéticos no estoy diciendo que eso debe ser así estoy haciendo más o menos una evaluación por donde tiene que entrar digamos la posibilidad de mejorar la cuenta individual hasta cuánto alcanza si se diera digamos una decisión hasta cuánto alcanza hasta qué porcentaje alcanza del salario básico regulador el darle una pensión mejorada digamos al trabajador alcanza el 65% alcanza el 70% del salario básico regulador no sé por eso es que aquí esta decisión tiene que ser acompañada por los estudios actuariales y termino con lo siguiente Neto cualquier decisión que nosotros tomemos no tiene que ser digamos a criterio de los tomadores de decisión tienen que esas cifras tienen que ser validadas por los expertos en estudios actuariales para ver que sea sostenible en el tiempo ves este no por eso es que el tema es muy técnico claro pero por supuesto tiene un alto grado político Mario Ponce presidente de la asamblea legislativa anhela dejar arreglado este voy a llamarle este es un entuerto no que se creó hace 40 o 30 años esa es una meta y es que aquí veámoslo desde el punto de vista digamos de la solución de un mega problema ¿sabes cuántos empleados cómo estamos? si esto fuera una botella aquí hubiera de alguna manera una reducción hay un cuello de botella donde hay una cantidad de personas listas para pensionarse y no se pensionan ¿por qué? por la pensión por el cálculo de la pensión si le cae digamos no llenan las expectativas entonces ese cuello de botella permitiría de alguna manera que se pensionen una gran cantidad digamos que le permitiría de alguna manera al estado tener un buen contingente de maestros jóvenes porque en el magisterio hay maestros que ya andan por los 65 67 o 67 años que no se pensionan porque no es obligación pensionarse esperando que se dé una solución hay una gran cantidad de médicos enfermeras o personal paramédico dentro de la red pública de salud que no se pensionan por el cálculo de la pensión igual en el resto de las instituciones si resolvemos esto al estado salvadoreño o sea al ejecutivo tendría que tener de alguna manera digamos la digamos la capacidad de poder decir que plazas se renuevan y que plazas va a tener que reponer confieso que me queda el sabor a que nos quedamos cortos con los temas no 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 este tema tenemos que abordarlo no en 20 minutos es tan complejo tenemos dos semanas y tan técnico que lo pudiéramos digamos discutir a detalle en un programa de una hora o hora y media gracias por haberme acompañado se me fue el tiempo y será más adelante pero si quiero quiero terminar con la respuesta de la pregunta que tú me hiciste si este servidor quiere sacar antes que termine no digamos mi periodo que es al 30 de abril del 2021 sino antes que termine el año 2020 tener ya una solución concreta a donde ya todos estemos claros cuáles son las reglas a seguir con la nueva disposición que tome la asamblea legislativa ojalá que existe el acuerdo y repito y que el ejecutivo en esto tiene mucho que decir llámese banco central ministro de hacienda consejo de ministro superintendencia superintendencia y los trabajadores dueños los trabajadores tanto del sector privado como del sector público así es gracias Mario Ponce presidente de la asamblea por haberme acompañado estaremos atentos a seguir en curso y coordinar en agenda una nueva entrevista para ampliar todavía temas que nos quedaron pendientes esta mañana gracias por haberme acompañado me voy a la pausa cuando regresemos Federico Guerrero presidente del registro nacional de personas naturales vamos a hablar de temas importantes que tienen que ver con las reformas electorales el proceso de depuración de partidas recolección de partidas y renuncia de ciudadanía DUI en el exterior calendario electoral y ajustes pertinentes para esta actividad temas muy importantes cuando regresemos diálogo con Ernesto López estás viendo diálogo con Ernesto López diálogo con Ernesto López bueno gracias nuevamente por estar con nosotros acá esta mañana gracias por sintonizarnos recuerde cuando piense en protección la mejor recomendación es que usted tome como la opción de Moto Action Moto Action es precisamente la oportunidad de tener implementos pertinentes para que usted pueda viajar con garantía a la hora de desplazarse por sus con su motocicleta por las calles así es que ahí está cuando piense en protección Moto Action es su mejor opción quiero darle la más cordial bienvenida a Federico Guerrero presidente del registro nacional de personas naturales bienvenido doctor Guerrero qué gusto tenerlo acá en el programa muchas gracias Ernesto y feliz de estar aquí contigo y poder platicar con explicarle y decirle a la ciudadanía qué es lo qué se está haciendo el RNPN tiene el RNPN tiene digamos un rol muy importante no sólo desde el punto de vista per se como lo dice registro nacional de personas naturales sino también en función de la actividad política electoral como tal no nosotros no tenemos función porque nosotros trabajamos en base a las leyes que establecen los señores diputados nosotros lo que hacemos en beneficio de la ciudadanía son las ferias de identidad entre una entre varias cosas aperturas de centros de DUI centros en el exterior acercarle el DUI a los hermanos que es del exterior en las ferias de identidad aquí nacionales hacemos acercarle la solución a los problemas de de toda la gente de los calceríos cantones de los lugares más lejanos del país para que rectifiquen sus partidas de nacimiento reconocimientos de hijos e identidades para que en base a ese documento como lo hacemos apoyados con las diferentes municipalidades inscriben su documento sus partidas ahí en la alcaldía y a través de ello ya sacan ya pueden tener accesar al DUI y se tiene más allá de la buena coordinación que debe de existir se tiene actualizado todo ese proceso digamos de como de defunción que se traduce en lo que es la estructura del padrón electoral por ejemplo quiero hacer un poco la depuración ambas cosas una depuración si nosotros lo tenemos depurado tan es así que nosotros por ley cada 15 o sea el 15 y el 30 entregamos toda la depuración al tribunal supremo electoral pero eso lo hacemos nosotros ya obligadamente por ley y antes estaban atrasados un poco como dos años de retraso ahora estamos la última entrega que se hizo fue el 30 de noviembre estamos totalmente depurados recordémonos que nosotros depuramos las partidas de defunción que las alcaldías las alcaldías mediante que tenemos 45 de las 262 municipalidades las tenemos en línea con nosotros a las otras hacemos un trabajo diario de irlas a ver a todas las todas las alcaldías de El Salvador a retirar escanear todas las partidas de defunción que ellos tienen porque en teoría las alcaldías tienen 10 días para hacernos llegar como registro las partidas de defunción pero nosotros no tenemos una un poder coercitivo hacia las alcaldías para exigirles que cumplan esos 10 días tenemos un caso claro la alcaldía de la isla de Meanguera del Golfo tenía más de 5 años de no depurar de no no habían defunciones no habían nacimientos en la alcaldía sí pero nunca nos los habían traído a nosotros porque el registrador de estado familiar pues le tenían que dar viáticos para que llegue a la unión luego que se traslade aquí a San Salvador y nos entregue las las partidas de defunción no lo hacía entonces nosotros a partir de junio que llego yo al al registro con el equipo empezamos y por qué tenemos que esperar que las alcaldías nos lo entreguen vamos nosotros a ellas tenemos un equipo que a diario está dándole seguimiento y eso es lo que nosotros vamos vamos depurando decía en reflexión a esto porque esta reforma que se hizo en la asamblea legislativa no se tomó en cuenta la opinión de ustedes en aspectos que tienen que ver precisamente con eso es decir en el sentido de que las alcaldías tengan el tiempo entiendo de 15 días corríjame presidente si verdad 15 días para presentar y notificar partidas de defunción al RNPN y esta instancia a su vez informe al Tribunal Supremo Electoral por eso yo estaba queriendo hilvanar toda esa digamos esa comunicación y esa acción que nos lleve a comprender mejor el papel importante que tiene el RNPN en esto si le voy a explicar es bien sencillo porque las alcaldías si así como está la reforma la cual vetó el señor presidente y me parece muy muy acertado ese veto porque las alcaldías solo van a entregar la partida de defunción al Tribunal Supremo Electoral pero el único ente autorizado para darle de baja al DUI es el Registro Nacional de Personas Naturales entonces nosotros depuramos ¿qué quiere decir eso? nosotros cuando nos entregan una partida de defunción tenemos que verificar los nombres del fallecido del papá la mamá tienen el número de DUI tiene todos los requisitos corrientes necesarios la partida de defunción está la firma del firmante las causas de muertos todo eso entonces hasta que se ha depurado eso le damos de baja al DUI ¿cuánto se tarda esto? tres días tres, cuatro días por mucho por mucho le digo eso pero ¿qué es lo que pasa? si solo se lo llevan al Tribunal Supremo Electoral el Tribunal Supremo Electoral va a decir falleció Federico Guillermo Guerrero Hernández ¿cuánto Federico Guillermo Guerrero hay? se ponen a ver el padrón y van a aparecer gran cantidad pero y varios Hernández pero si de casualidad ellos solo vienen depuren este y están depurando a Federico Guillermo Guerrero Munguilla que es lo que va a suceder el fallecido no vota yo que si estoy vivo no voy a poder llegar a votar porque cuando llegue a votar ya estoy depurado del del padrón entonces no le veo yo sentido a esa situación si nosotros lo depuramos y nosotros le enviamos como le repito el 15 y 30 de cada mes al Tribunal Supremo Electoral la depuración legal porque es es fácil solo depurar a la gente pero es difícil póngase que a usted yo le he dado de baja su DUI y está vivo todo el trámite tiene que contratar abogado y tiene que hacer una tramitología burocrática inmensa para que lo vuelvan a revivir por decirlo así a poner en línea que pueda volver a funcionar su DUI estando vivo por un error y eso no es inaceptable pues entonces por eso le digo el Tribunal va a venir y va a decir mire un ejemplo así la Alcaldía de San Salvador envía 100 partidas de defunción al Tribunal Supremo Electoral y nos envía 100 a nosotros nosotros vamos a depurar esa 100 y le vamos a entregar al Tribunal Depurada 80 por decir 80 pero el Tribunal ya depuró 100 por eso es que no van a cuadrar esos números nunca pero es por días de desfase que el Tribunal solo depura y nosotros tenemos que hacer todo el trámite quizás debí presidente del NPN comenzar con esta pregunta en esta conversación con usted usted cuando como encuentra el RNPN cuando usted llega como encuentra la institución yo la encuentro bien o sea hablando del personal me extrañaron varias situaciones que se dieron los duis de la de la gente de los hermanos salvadoreños en el exterior que habían sacado tramitado el DUI noviembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril no se los habían enviado ok vamos a hablar de eso cuando regresamos voy a hacer una pausa para ampliarnos con esto porque era precisamente creo el punto de partida que nos logre también mantener actualizado sobre cómo está la institución y sobre todo en términos de ser eficiente a la hora de entregar ese importante documento vamos a la pausa gracias por estar con nosotros regresamos así celebran navidad en otros países en Rusia la navidad no se celebra el 25 de diciembre sino 13 días después el 7 de enero la fecha de nacimiento de Jesús según el calendario que sigue la iglesia ortodoxa la religión del país en lugar de papá noel los niños rusos también dan la bienvenida a Ted Moroz el abuelo del hielo que llega el día de año nuevo con los regalos feliz navidad le desea diálogo con Ernesto López estás viendo diálogo con Ernesto López diálogo con Ernesto López bueno gracias nuevamente por estar con nosotros vamos a correr un poco en el tiempo para comprender mejor aquellos aspectos elementales que tiene el RNPN por ejemplo en el tema del DUI que es el punto de honor en el cual nos quedamos presidente si mire fíjese que yo encuentro más de 9 mil DUIs que no se habían mandado al exterior a los diferentes consulados a los 16 consulados en esa época esos eran los que se tenían en Estados Unidos porque no querían simple no o sea cuando yo llego lunes el martes me ponen esa queja y la empiezo a ver yo en los en los tweets de los hermanos de de toda la gente que vive en el exterior quejándose que no tenían DUIs por 2, 3, 4, 5 meses y me pongo a preguntar bueno y que es lo que necesitamos para poder enviar el DUI que usted autorice como que autorice si eso se tiene que enviar entonces vaya y porque no se hacía antes porque no quería simple una dejadez de que no lo hago no lo hago imagínese que el DUI es algo cultural algo educativo no sé como se puede llamar eso un descuido o que yo lo llamaría un descuido político porque la que estaba antes que yo era política y entonces pero conmigo yo no era política ahora soy político pues porque estoy en este cargo en el cargo público a ver político por el hecho del interés de que no tengan de primera mano este instrumento que es el que facilita el voto punto eso lo resumo así de esa manera presidente está correcto así es acuerde que eran elecciones en febrero fueron las elecciones 9000 votos 9000 son 9000 votos si alguien no que pueden definir una elección total bueno en este caso no se iba a definir pero en este caso fue un fenómeno pero pero si realmente bueno acuerde que un DUI define elecciones de alcaldes claro y entonces pero no enviárselos a sabiendas de cuanto le cuesta a la gente llegar al DUI centro al consulado manejan 8 horas tienen que contratar a alguien que lo lleve porque si no tienen DUI no pueden tener licencia tienen que contratar a alguien que lo lleve tienen que darle el desayuno y el almuerzo a esa persona tienen su día de trabajo perdido fácilmente entre 300 400 dólares podría sacar el DUI y que solo porque yo no quiero enviárselos no se los envío es totalmente inaceptable usted le quiere cambiar eso está cambiado ya está cambiado ya totalmente desde que se asume y por eso yo pregunté cómo asume y cómo cómo llega y cómo encuentra la institución totalmente antes se tardaban de 2 a 3 meses en entregar el DUI actualmente usted llega miércoles o sea lunes martes miércoles jueves a enrolarse a los DUI centros aquí el viernes se elaboran se imprimen los DUIs el lunes se le entregan a cancillería en la valija diplomática el martes ya los tienen los consulados el miércoles ya le están hablando de la siguiente semana don Ernesto venga por favor ya tenemos su DUI usted es el que decide si quiere llegar esa semana o la siguiente ese es el tiempo que tenemos de 5 a 7 días ok entiendo que también parte de la de su trabajo y su política es aperturar más centros de atención y servicios de trámite del DUI no solo en nuestro país sino que también hablando del extranjero ¿cierto? si acuérdese que existían 16 DUI centros en los consulados de Estados Unidos uno en Canadá en Toronto y eso era todo yo he venido en septiembre abrimos el México Ciudad México Distrito Federal ahí se abrió un DUI centro en octubre se abrió en Milán Italia a finales de noviembre se esperaba ahora tal vez en diciembre no sé se espera abrir en Melbourne Australia nosotros cuando abrimos hacemos ferias de identidad antes o sea le acercamos el DUI a la gente en el exterior ¿qué son esas ferias? lo que le estaba explicando al principio es que nosotros le acercamos el DUI le facilitamos las ferias consisten en llevarles a enrolarlos a enrolarlos tomamos toda la información de ellos y luego acá se imprimen y luego se envían así como le dije se hizo en Como en Nápoles y en Turín en Italia previo a eso ha sido un éxito la gente está ávida de gente que tenía más de 10 años de no tener DUI de no renovarlo ya lo están renovando en el distrito en México también es lo mismo porque la gente no ve no creen que es que como todo el mundo va para Estados Unidos pero hay en México se queda una cantidad de salvadoreños más aún con este fenómeno que que hemos tenido del desplazamiento y de la cuestión migratoria hay muchos salvadoreños en México si ahí hay bastante entonces nosotros lo que hacemos es que acabamos de estar en Pachuca y le estamos haciendo acercándole el DUI a la gente o sea además de que esa esos hermanos del exterior están allá en el país sufriendo penurias o lo que sea nosotros les acercamos el DUI o sea no no lo vemos como el ahí como decían el hermano lejano si es el hermano en el exterior nada más salvadoreños en el exterior exacto es lo más correcto decía exacto porque si porque los hermanos lejanos es como los primos lejanos que uno encuentra solo en los velorios voy a regresar de nuevo al tema con el cual hablábamos anteriormente y tiene una visita a la asamblea legislativa ¿no? a la comisión mañana martes para mañana martes voy a hacer una pausa y regreso para que me amplíe un poco esto gracias a ustedes por estar con nosotros 748 minutos gracias por estar enviando sus comentarios sus preguntas a nuestro correo diálogo con Ernesto López el futuro es imaginar es pensar en grande prepárate hoy estudia en la UFG y amplía tus oportunidades UFG tecnología innovación y calidad bueno gracias nuevamente vamos a aprovechar estos minutos para que nos cuente el presidente del RNPN Federico Guerrero sobre la visita pendiente para la asamblea electiva el día de mañana ¿no? si mañana tengo me han citado para que vaya a la comisión de reformas electorales a platicar sobre el veto el veto y la reforma a la ley que el tribunal supremo electoral había pasado a que le explique mi punto de punto de vista del registro pues que debe de ser el RNPN quien debería también tener conocimiento de todo el proceso de de información de partidas de nacimiento no solo no solo el tribunal supremo electoral que en eso consiste el tema de la es que es que mire la reforma más que nada era de que nos ponen a nosotros como registro está bien el plazo les decía a los registradores de estado familiar de la alcaldía les ponían 10, 15 días para entregar las partidas de defunción al tribunal supremo electoral so pena de una sanción de 114 o 143 dólares ahí estaba no había problema pero le ponen y además en un segundo inciso al registro nacional de las personas naturales y les digo como me van a sancionar a mi al RNPN si yo no tengo una una fuerza un poder coercitivo para exigirle a la alcaldía que me lo dé las alcaldías me entregan las partidas de defunción cuando ellos quieren la ley le dice 10, 15 días pues si pero si no lo quieren entregar le puse el ejemplo claro de me anguera y a mi me van a sancionar o sea el registro nos van a sancionar por cada partida de defunción que no entreguemos o sea entrega no entregamos una de la alcaldía de San Salvador sancionan al registrador del estado familiar de la alcaldía de San Salvador y a mi una de Cuyultitán sancionan al de Cuyultitán y me sancionan a mi una de Chinameca y me sancionan a mi imagina que son 262 alcaldías y por cada partida y que no nosotros no entreguemos al tribunal supremo electoral me van a sancionar cuánta ni con para nada pues ni con el sueldo completo que solo se los en 12 no pagaría esas multas el planteamiento de ustedes es que fue correcto lo que el presidente hizo en esa materia no en vetarla si porque para nosotros lo más lógico es uno o nos dan un poder coercitivo para poderles exigir a las alcaldías o señores nosotros estamos trabajando por lo menos en esta administración estamos trabajando y estamos al día como le repito los 15 y 30 se le entrega con todo el protocolo de seguridad al tribunal supremo electoral la depuración del del otro tema que ha llamado muchísimo la atención es la filtración de información fidedigna íntima y ese es el otro tema por el cual también llega la comisión a dar su punto de vista no esa es otra comisión que como está es otra comisión pero siempre llega mañana esa comisión sí pero o sea ya me excusé porque estaba esta con antelación me habían citado a esta ¿qué piensas de ese tema? o sea es que como esa es parte ahí si me han citado en tiempo por decirlo el área técnica porque están elaborando esa ley entiendo que la información digamos confidencial personal que es un tema de debate hoy en día por el cual se cree que se han violentado ese principio entiendo que también es más pública que cualquier otra cosa si usted bueno aquí teníamos Dicón aquí tenía aquí tenemos a lo poco que tiene toda la información de casi de la mayoría ¿no? sí realmente sí pero como nosotros lo que lo que hacemos es que vemos toda la información sensible de cada ciudadano ustedes la tienen nosotros la tenemos y no se la damos a nadie excepto al Tribunal Supremo Electoral por ley pero de ahí a nadie se la podemos dar es lo que yo andaba la tiene el Tribunal Supremo Electoral la tienen ustedes la tiene la tiene el sector privado Dicón sí o sea la tienen pero ellos la tienen porque cuando usted va a accesar a sacar un crédito o lo que sea ¿cómo cierra el año y cómo qué perspectiva así brevemente para el próximo presidente nosotros lo estamos cerrando muy bien con diferentes ferias de identidad seis meses de trabajo ¿no? el sábado hicimos una feria de identidad en Carasucia San Francisco Meléndez más de 350 casos resolvimos ahí o sea atendimos pero uno lo ve fríamente 350 casos no cada caso es una familia porque es que mi mamá no tenía partida de nacimiento por ende por ende no sacó su DUI el hijo no tiene DUI ni partida de nacimiento porque su mamá no está sentada los hijos de él tampoco entonces cada caso era tres cuatro cinco personas estuvimos el sábado y y se lograron resolviendo sí resolver esos problemas para el próximo año le digo nosotros estamos esperando a abrir más en más consulados de Estados Unidos y estamos ya con la mente de abrir otros DUI centros afuera fuera del país porque porque no si es necesario acercarle hay mucha diácora ¿no? hay mucha hay muchos salvadoreños en el exterior y qué bueno partir de eso le agradezco muchísimo que me haya acompañado más adelante vamos a tener más tiempo todavía de poder ir conociendo el rumbo que se le está dando ahora al RNPN y sobre todo cuando se trata de hablar de modernización y actualización de datos gracias por haberme acompañado bueno muchas gracias a ti por haberme invitado y aquí estoy las veces que que sea necesario aquí estaré excelente gracias por mi parte los espero en radio hoy seis de la tarde gracias pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López